El lugar más peligroso del mundo, la Isla de las Cobras, prohibido para los humanos. A poco más de 30 kilómetros de la costa paulista en Brasil, se encuentra la Isla de las Cobras, la isla de Caimada Grande, en el Océano Atlántico. Sobre la arena, un cartel advierte a los navegantes que está prohibido desembarcar allí. Según dicen, la Isla de Caimada Grande es el lugar más peligroso del mundo, y el acceso humano está prohibido por el gobierno. Sobre la superficie de la isla, habita la Botrote Insularis, una especie de serpiente endémica que puede medir hasta más de un metro de largo. Se identifica por su color marrón amarillento, y de acuerdo con los cálculos más conservadores, se estima que existen hasta un ejemplar por metro cuadrado. Dada la inmensa variedad de las serpientes mortales que habitan naturalmente, en la isla de Caimada Grande, las autoridades locales han optado por restringir terminantemente el acceso humano. Esto es así porque las especies del lugar son incluso más venenosas que las continentales, lo cual las convierte en una amenaza incluso mayor para el turismo. Se piensa que hace aproximadamente 11.000 años, el nivel del mar subió, cortando cualquier contacto entre Caimada Grande y el continente. Por esta razón, las serpientes locales desarrollaron la capacidad de ser cinco veces más venenosas que las de tierra firme. Desde entonces, estas serpientes cazan y comen aves migratorias más grandes. Los pájaros de la isla ya conocen la letalidad de las serpientes, por lo que han aprendido a percibir sus ataques para poder escapar. Como se vieron forzadas a alimentarse de animales más grandes, su veneno naturalmente se hizo más mortal. Pero ¿quién tiene permiso de entrar a la isla de Caimada Grande? Realmente nadie. Solo los cazadores furtivos de la zona se aventuran en la densidad de la selva para conseguir ejemplares específicos, por los que llegan a cobrar cerca de 30.000 dólares. Sin embargo, el estado brasileño ha hecho esfuerzos importantes para evitar que investigadores, exploradores y turistas se adentren a las profundidades de la isla de las cobras. Es bien sabido que los pescadores de la zona difunden leyendas que espantan a lugareños y extranjeros por igual. La más famosa narra la historia de una familia entera que perdió la vida al desembarcar en la isla de Caimada Grande. Otra más dice que fueron piratas de alta mar los que llenaron el lugar de serpientes para proteger un tesoro multimillonario que tenían resguardado allí. A pesar de las restricciones que ha impuesto el gobierno brasileño, diversos científicos han viajado hasta allí con la intención de investigar el lugar. Hace un par de años, incluso TV australiana hizo una cobertura especial para obtener veneno de estas serpientes. Esto con la intención de desarrollar un mejor suero antiofídico que permita sobrevivir a un ataque de alguna de ellas. Durante casi cuatro décadas, la medicina se ha preocupado por generar alternativas para curar picaduras de serpientes. Irónicamente, el antídoto está en el mismo veneno de estas serpientes. Además, de éste se extraen también las sustancias necesarias para producir el cantopril, un medicamento que se comercializa hoy para aliviar los problemas de presión arterial. El lugar más peligroso del mundo, la isla de las cobras, prohibido para los humanos. Yo soy Amaury Pérez Banquet. ¡Gracias!